Oh, pródigo vuelve No sigas vagando en esos placeres Del mundo traidor medita en que otro Se encuentren gozando de las bendiciones Del padre de amor, tu grande herencia Estás derrochando, pobreza te espera Tristeza y dolor, regresa que el padre Te está esperando, te está ofreciendo Vestido mejor Música El padre jamás te deja en olvido Sin él no hallarás la vida mejor Ven, dile tus culpas Cuántas hayan sido Él quiere estrecharte En tus brazos de amor El padre te ofrece Lugar más hermoso En bellas mansiones Gloriosa sin paz Cumplido en el padre Será el gran gozo Por su hijo perdido Que al fin pudo hallar Música 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 Gracias.